Todas las disputas que hubo en el siglo XX acerca del inicio de España y tal son muy importantes, ¿no? También es verdad que, digamos, esta polémica tiene sentido probablemente a partir del siglo XIX, no antes, no sé, con la nación canónica precisamente consagrada, porque antes el inicio mantenía ahí en lo témpore, quiero decir, los cronistas y los historiadores del siglo XVI-XVII sin ningún tipo de problema y tal, por el inicio de España antes de Roma y tal y cual, Tugal y tal, los hijos de Noé, o sea, empiezan con este tema así legendario, ¿no? Y ni lo témpore y tal, porque interesa, bueno, esto lo dice Platón en la República, ¿no? Interesa empezar en un momento ni lo témpore, ese de encubrir con una mentira política, dice Platón, que es el mito de los metales en el caso del ejemplo que pone Platón, ¿no? De los hijos de plata, de bronce y de oro y tal, que nacidos de la tierra, los terrígenos, para ocultar el inicio de la ciudad, porque si la ciudad se plantea como eterna y tiene un inicio, pues mal asunto. Claro, todo lo que empieza, acaba. Claro, entonces, para evitar esa lógica griega, pues dice, no, pues hay que encubrir con una mentira política, dice Platón, hay dos mentiras políticas que se tienen en la República, pues una de ellas es esta, es el mito de los terrígenos o el mito de los metales, ¿no? Y todas las naciones tienen un mito de los metales, digamos, de origen, es decir, que es una manera de apropiarse del territorio, que es lo que nosotros tanto hablamos muchas veces, es los terrígenos, o sea, España, digamos, todo lo demás fue una especie de preparatio hispaniae para que vinieran los españoles y ocuparan esta tierra. Eso es legendario, es un mecanismo mentiroso político, pero que es inevitable, ¿no? Para justificar los títulos de propiedad sobre el territorio, porque hay que marcarlos de alguna manera, bueno. Entonces, digamos, pero la historia no trabaja con eso, ahí está el tema de la historia, y la cientificidad de la historia y demás, la historia no puede trabajar con leyendas, entonces no es un material de trabajo, trabaja con documentos, y entonces documentos que son reales, que son, bueno, es lo que hablamos antes, el peso de los documentos en España en los archivos de la Osteena. Entonces, ¿cuándo empieza España? Pues esta polémica surge en el siglo XIX, lo que te he dicho, y España como nación, como nación en un sentido contemporáneo, como nación política. Entonces, ¿cuándo desde el punto de vista de la nación contemporánea se puede reconocer un pasado a esta nación? Pues, bueno, aquí hubo unas polémicas extraordinarias, ¿no?, hasta el punto de la hostilidad física, ¿no?, entre Sánchez Álbornoz y, por ejemplo, Américo Castro, que llegaron hasta el insulto, y creo que en una universidad norteamericana se vieron desde allí y se vieron al chón. Al chón, ahí y tal, según creo. Bueno, en total, que la tesis más o menos que nosotros barajamos está más cerca a Castro, en este aspecto, aunque después, sin embargo, tiene mucho más, desde el punto de vista del bagaje historiográfico, tiene más que ver con Sánchez Álbornoz, pero, sin embargo, la tesis propiamente he dicho, como nos digo, a Castro España empezaría, lo que podemos reconocer como España en la actualidad, es decir, seguiría, seguiría, la actualidad española seguiría siendo la que se podría reconocer en el siglo VIII, con Pelayo, y hay un montón de líneas, digamos, objetivas, que se pueden reconocer ahí, de continuidad con Don Pelayo, y no antes, es decir, ¿por qué no antes? Bueno, pues ahí hay que explicar muchas cosas, claro, que es muy difícil leer, pero, desde el punto de vista institucional, pues la España visigoda es una continuidad de la España romana, de la Hispania, de la diócesis de Hispania, degenerada, pero es una continuidad total. Y, sin embargo, lo que aparece después, hay una ruptura con respecto a eso, lo que aparece a partir del siglo VIII, frente al Islam, que se opone al Islam, desde el punto de vista institucional también, lo que llamaron los románticos la España mora no es España, es Al-Andalus, que es otra cosa diferente también, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de sus estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, España, propiamente he dicho, que muchas de las tradiciones, etcétera, etcétera, que hoy en día podemos reconocer como españolas en ese sentido, empezaría en el siglo VIII. No, bueno, añadir que, vamos a ver, que los mitos han estado ahí y van a seguir estando. Nosotros, lo que sí, más que, nos definimos casi como negadores, más que afirmadores, en muchos casos, lo que sí que se niega y negamos, oportunamente, es la eternidad de España. España no viene de la noche de los tiempos, ni va a durar eternamente. De hecho, si eso fuera así, pues no hay que preocuparse en absoluto por las amenazas. Una cosa que es eterna, pues a nosotros nos resbala, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que esto se contamina también por el hecho de que, volviendo un poco a la idea de imperio, imperio católico, tiene una connotación geográfica de intento, de totalización, y luego lo que se entiende vulgarmente como católico, vinculado a una forma de tener cristianismo. Claro, la línea de continuidad católica o cristiana es más larga que la histórico-política que defendemos. Es decir, que ahí es donde tenemos las verdaderas polémicas, porque muchos dirán, bueno, es que si nosotros entendemos que la transformación de la Hispania romana en lo que es España, la lleva a cabo la cristianización, podemos incorporar a los visigodos. Y en cierto modo está interpretado... Claro, efectivamente, y podríamos entender que ha habido unos intrusos que han arrinconado en la corrida en Cantábrica a los cristianos, que en tanto que tales ya son españoles, lo que se entiende, y esto es una reacción. Ya, pero lo que nosotros decimos es que no negamos que hay un empuje poblacional hacia el norte, pero lo que sí que es evidente es que hay una transformación, no es una mera continuación, hay una ruptura, incluso, bueno, habla incluso hasta del cambio del nomenclato de los reyes, y la verificación de que estamos ante otra realidad es que no hay una restauración, no hay una restauración de la España visigótica, sino que hay una expansión cuyos límites los marca, o que decíamos antes, casi las propias fuerzas que ven vinculadas a la potencia militar, económica, demográfica de la península. Entonces, claro, eso es lo que nos diferencia de otras ideas, de otras historias de España, pues que ya digo que todo va marcado por la cruz, nosotros entendemos que la espada también tiene mucho que ver, incluso es la que salva la cruz, para decirlo claramente. Claro, claro. Sí, nosotros además es que hacemos una distinción entre las partes materiales y las partes formales en general, o sea, nuestra filosofía se llama materialismo, entre otras cosas, porque entendemos que en este caso, bueno, en general, usamos las ideas de materia y forma aplicadas a la explicación de los objetos, de las realidades, y un país también. Entonces, reconocemos partes materiales de la Hispania romana, de la Hispania visigótica, por supuesto, es decir, textos, autores, edificios, monumentos, pero lo importante es la forma que se le da a eso, y la novedad la introduce el Islam. Entonces, bueno, nosotros no tenemos el prurito justamente de que España sea eterna, ni de que sea la religión aquello que hacen, hacer España, sino esa respuesta de esa sociedad, que verdaderamente fue invadida, pero tú para responder a esa invasión, pues puedes quedarte como estabas, y entonces hubieran podido los árabes, o tienes que dar respuesta a esa invasión. Entonces, en esa reconfiguración es cuando empieza España. Claro, por eso decíamos antes, la idea de España es muy compleja, porque es una sociedad con una frontera móvil, es decir, que empieza, digamos, en Asturias, que va bajando al compás de la llamada reconquista. Nosotros negamos el concepto de reconquista, no puede ser una reconquista, porque como previamente no había España, si tú tienes que reconquistar, eso quiere decir que antes tú tenías la península para ti. No, 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 es que España no se reconquista, España está naciendo al compás que se responde a esa invasión. ¿Qué sucede? Que solamente, pasados los siglos, tú puedes decir, eso empezó allí, pero hasta que no se termina, tú no puedes hacer acopio de todo lo que ha pasado. Por eso, el concepto de reconquista es peligroso, porque da idea de que España ya existía, cosa que no es cierta, y por otro, porque hace muy convencional, podríamos decirlo en los términos, pues diríamos, de los sofistas, ¿no?, o de los que se atienen solamente a la ley, ¿no?, los leguleyos, los que dirían, bueno, pero nosotros necesitamos documentos, a ver, ¿y dónde ponen tal, no?, porque había muchos pactos entre los musulmanes y los cristianos, había muchas salidas, ¿no?, eso de que España, eso de que la reconquista, o eso de que España se está construyendo, eso lo dices tú luego. Claro, después de pasar los siglos, claro que lo puedo decir yo, y por eso, bueno, ofreció una idea que es la de ortograma, que es la continuación a lo largo del tiempo de un programa, que tú puedes decir, con altibajos, con diferencias, con guerras entre cristianos apoyando a reinos musulmanes, lo que quieras, pero al cabo de ocho siglos, en 1492, Granada se conquista, lo celebra toda la cristiandad, y verdaderamente los reyes católicos se llaman así, y hacen que toda esa historia previa tenga unidad, pero, y es que, ¿se hace de otra manera la historia? Los que quieren que ya desde el principio esté todo clarísimo, no, perdona, es que no lo va a estar, es que solamente pasado el tiempo, esto a quién extraña, al espiritualista, al materialista, no le extraña, que la reconfiguración tenga lugar hacia el final, pues lógicamente, entonces, ¿se puede hablar de reconquista? En cuanto a ese mantenimiento de ese ortograma ocho siglos, si el ortograma es una idea de Gustavo Bueno propuesta para poder entender lo que pasó durante la llamada reconquista, que nosotros siempre ponemos entre comillas, porque realmente no es así, y es el mantenimiento de una norma, que es recubrir al Islam. Una norma que te puede hacer torcer tu vía, aparentemente, pero que después vuelves a ella. Por ejemplo, Joaquín Robles ponía una vez un ejemplo, que creo muy acertado, de un ejemplo de un ortograma en la vida cotidiana, es decir, si hay una playa, que tú quieres acceder a un lugar que ves allí más o menos libre, y quieres poner allí tu sombrilla, y sin embargo, para llegar a aquel lugar, tienes que esquivar, tienes que ir por allí, por allá, una playa multitudinaria, entonces tienes que hacer un recorrido que no es la vida recta, tienes que ir, pero sin embargo, mantienes el objetivo. Entonces, eso es un ortograma, es decir, a pesar de los aparentes desvíos, no son desvíos, tienes que hacer curvas porque sigues manteniendo ese objetivo. Entonces, a pesar de los pactos, la propia Granada nace como vasalla de Castilla, ya de hecho, nace Granada, la Granada nazarí, nace como vasalla de Castilla, es decir, no es que haya pactos, es que el propio reino de Granada es un vasallo del reino de Castilla. Entonces, claro, hay, 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 pero siguen manteniendo esa idea de recubrir, no una, claro, ahí van con la idea de la idea mozárabe, la idea de reconquista es una idea mozárabe, es decir, cuando tiene lugar, no la invasión, si nosotros negamos la idea de invasión musulmana, no hay una invasión, hay una conquista musulmana de la España visigoda, de que no es España, de la España visigoda, hay una conquista, y después lo que se produce es una respuesta, una respuesta que muchos de los protagonistas de esa respuesta sí tienen la idea de reconquista, es una idea, sobre todo los que se quedan, los mozárabes, es decir, los que conviven con los árabes, que según se van despegando su ortograma, según van avanzando los cristianos, se van incorporando los mozárabes que estaban en Parti Vesim Fidolibus, en la tierra de infieles, se van incorporando, entonces va alimentando esa ideología mozárabista, va alimentando la idea de reconquista, pero es una ideología, la ideología mozárabe, de los que estaban conviviendo con los árabes, entonces, pero sin embargo, claro, los que van avanzando, no se restaura la España visigoda, en ningún momento, primero porque no se mantiene la unidad política, Portugal sigue estando ahí, a pesar de que hubo recompensa, se dio 1580 así incorporado, entonces, Portugal sigue estando ahí. Y segundo, sobre todo, yo creo que esto es definitivo, España como tal, como producto histórico, si tiene sentido histórico universalmente hablando, es por la conquista de América, y eso no estaba contemplado, es la nueva España lo que dar nombra a España, por así decirlo. Gracias por ver el video.